¿Qué estudias? Cuídate pa' Dime una canción de Emilio Prudhon Dime una canción de Emilio Prudhon Ni idea de esta persona No, no sé cuál es Envíale un mensaje ahora a todos aquellos que no saben que Emilio Prudhon escribió el himno nacional No, Emilio Prudhon no escribió el himno nacional No, ¿y qué hizo? Emilio Prudhon canta el himno nacional Lo escribió en realidad Lo escribió Es un gancho Envíale un mensaje ahí a tu padre y a tu madre Si es un papi, si es un mami Y perdón también porque imagínate Después que dieron eso en los estudios, pero bueno Perdón Dime una canción de Vaquero Mami, pero me gusta demasiado Por ejemplo, esa es muy buena Dime una canción de Emilio Prudhon De Emilio Prudhon 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 ¿Quién es? ¿Qué estudias? Arquitecto ¿Quién escribió el sonido de la lata? Barú ¿Quién escribió el himno nacional? Ese sí no sé ¿Qué estudias? Psicología Dime una canción de Mozart La Para Llegan los monstruos Llegan los monstruos Dime una canción de Emilio Prudhon Ay Emilio Prudhon Tú ves, por eso era que yo no quería Porque tú me vas a poner a pasar vergüenza en televisión Bueno, igual mándale un mensajito ahí a la gente y a tus amigos que te están viendo Perdón mami, papi ¿Qué estudias? Administración de empresas Dime una canción de Mozart La Para Llegan los monstruos Sé buena Dime una canción de Emilio Prudhon ¿Qué canción? No, no sé Dime una canción del Poeta Callejero Diez mujeres Diez mujeres, por ejemplo Dime una canción de Emilio Prudhon No sé, ninguna ¿Una sola? No, ninguna ¿Qué estudias? Medicina Dime una canción de Mozart La Para Llegan los monstruos Dime una canción de Emilio Prudhon Eh, eh No, no me la sé Dime una canción de Mozart La Para ahora De Mozart La Para Oye, olvídate de los problemas Con el título estaba bien, pero bien Dime una canción de Emilio Prudhon Dime una canción de énfasis Eh, la etapa de los hombres Que es la nueva que él sacó Dime una canción de Emilio Prudhon Ah, no sé quién Emilio Prudhon Eh, señores Aprendanse del escritor del himno nacional ¿Cómo se llama? Emilio Prudhon Se lo soplaron, pero bien, bien Perdón, 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 es que no me lo sabía Dime una canción de Emilio Prudhon El himno nacional Ahora envíale un mensaje a todos aquellos que no saben Que Emilio Prudhon escribió nuestro himno nacional No, no, deberían saberlo, deberían saberlo Estamos en la universidad ya Bueno, que estudien y que se culturicen Deben investigar más y conocer más sobre nuestra historia Un saludo a todos aquellos que no saben que el himno nacional Fue escrito por Emilio Prudhon y que le dan un ching Eh, Emilio Prudhon es duro ¡Suscríbete al canal!